La Muel Martínez Jiménez y Oswaldo Alberto Blancas Rivas fueron sentenciados por el homicidio de JRSB ocurrido el pasado 28 de febrero en un restaurante de la avenida Tulum, en la audiencia de individualización de sanciones relativo a la carpeta de juicio 26-2018. El juez decretó una pena de cárcel por 28 años y un mes de prisión para el Muel MJ, así como una multa de 1.687 salarios mínimos, mientras que Oswaldo A. BR impuso 38 años de prisión y una multa correspondiente a los 2.250 salarios mínimos vigentes. Los dos sentenciados de manera mancomunada deberán cubrir el pago equivalente a los 407 mil pesos por reparación del daño material y 100 mil pesos por la reparación del daño moral para los deudos de la víctima. La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de otorgar certeza jurídica a las víctimas en estricto apego a los derechos humanos y con base en la legalidad y transparencia.